Make sure they're all dead before you leave. Muy rapidito que comentarles, muchos equipos nuevos esta temporada, por ende vamos a hacer un resumen, pequeñísimo, recuerden que las nominaciones especiales son prioridad dentro de esta liga, mejor gol de la semana, mejor atajada, mejor jugada defensiva y mejor gambeta, todos esos son nominaciones semanales que al final lo van a llevar a una nominación de la temporada, con premio en efectivo. Mi recomendación, una persona que transmita todo el partido, todos los partidos de la semana, ya que es una obligación dentro de la liga y otra persona que se encargue de grabar clips específicos de cada nominación, después no digan que no se los dije, no se los advertí. Otra cosita especial, esta semana pasada hemos tenido problemas con lo que son los servidores de EA, hay partidos que aún a esta fecha no se han jugado, equipos que tienen 2, 3, hasta 4 jornadas sin jugar, equipos que tienen medio partido jugado. Bueno, la semana que viene tendrán lunes y martes para agendar esos encuentros que tienen retrasados, ya que el miércoles si saldrán las jornadas que son. Esto para Playstation, ya que Xbox aparentemente no ha presentado tantos inconvenientes. Ya, basta, mucho bla bla bla, sin más preámbulo, arrancamos. Bienvenidos a Manuta Estudio. Noticias, trailers y más. Tu portal de videojuegos, Game 507, presenta a los nominados al arquerazo de la semana. Primera división PS4. Tiro de esquina, balón parado, al primer palo la sirve el arquerazo colo. Literalmente, dando el pecho por el equipo. Recibiendo el esférico, deja pagando. Hace el recorte, ya lo vio por derecha, en el área. Al tiro de esquina lo envía. Scorpion. Cuando se te antoja, se te antoja, Fren. Activos que llegaron los nuevos Double Tacos de Taco Bell, con delicioso queso derretido entre dos capas de tortilla. Brutal. Tripea los beefy, steak o chicken, por tiempo limitado. Instalación de programas vía remota. Mantenimiento, reparación y venta de equipos. SoftDrop presenta el hachazo de la semana. División Xbox. Tocaba a Bastry, Adri, hueso, el jala, frente al arquero, disparo, atajado y no con las manos. Defensión, Champbox. Liga virtual de ascenso. Minuto 90, Hydra buscando el descuento. Por derecha, la lleva a Gotze. Diego Tapia. ¿Cómo lo arrastra? Light, light para el piso. Primera división, PS4. Se venía contraataque, querían el segundo en la medular. Coqueciño, recuperación espectacular. Toque por el medio, abre por izquierda. ¿Por dónde? Hachazo de Fingo. Imponiendo respeto en terreno defensivo. De Golden Alpha. Las entrevistas con los protagonistas, invitados especiales y más. Aquí, en Fuera de Juego. ¿Qué tal? Hoy, en Fuera de Juego, tenemos invitado a uno de los directivos del equipo competitivo Kuruma Esports en la división de PlayStation. El mismo nos comentará qué tal esa primera división, cómo les está yendo y cuáles son sus metas dentro de la competición. Adelante. Buenas noches, Javier. Sí, gracias por la invitación. El equipo está, está la verdad, está muy feliz por poder jugar en la división por tener esta oportunidad. Sabemos que no va a ser fácil, pero el equipo está para luchar por todo y pelear por todo, aunque sabemos que va a ser una experiencia bonita y va a ser una experiencia buena para el equipo, para mejorar. Y pues, tenemos expectativas altas, la verdad, la verdad, solo que al principio de temporada de la primera división hemos tenido una mala racha, pero de esa mala racha se ha sacado una buena sensación, la verdad. Porque, la verdad, el equipo viene jugando bien, solo son errores, sentimos que son errores mínimos, que, bueno, que nos servirán para mejorar poco a poco y que tenemos la fe y la confianza de que el equipo va a mejorar. El objetivo del equipo, la verdad, es, primero que todo, obviamente, no descender. Y segundo, que es lo que yo pienso que todos los equipos quieren, que sería poder llegar al playoff. Y bueno, hace una buena temporada, la verdad. Y muchas gracias por todo. Ya saben, los muchachos de Kuruma Esports no piensan en el descenso. Esto fue Fuera de Juego. Quality and Innovation Consulting Business Intelligence Presenta a los nominados al hallazo de la semana. Primera división, PS4 Picantico por derecha, X-Vision En corto, nuevamente, el picante, haciendo la pausa hacia atrás Vichon caracoleando, buscando por dónde En cara, bicicleta, entra en el área El ball roll, no lo pueden detener Uno, dos, tres, cuatro ¡Sécalo! ¡Qué golazo! Bienvenidos a Manuta Studio Chau! ¡Sécalo! 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 Seguridad para automóviles y residencias GAP Security and Car Shop Presenta a los nominados Al colazo de la semana División Xbox Cabezazo defensivo Cabezazo ofensivo Panther con el balón Pone a correr con The Biles Intentan bajarlo En cara Golazo No me lo dejen solo Es letal Peñarón en ataque En corto con The Biles Recorte Se acomoda para su pierna derecha Golazo El ojo que todo lo ve Apontele el nombre God The Biles Abre por izquierda En corrida Recibe Joker Cambio de ritmo Deja pagando El pase al medio El zurdazo El balón perdido Cuidadito Gol Chilendón De parte de la Frugui Como adornó los aires La poesía El movimiento Liga virtual De ascenso Pase incompleto Pero el defensa es humilde Y se la devuelve Grealish Con el esférico En corto Nito Hace el recorte Y de pierna izquierda Golazo Golazo Como se abre el espacio Para colarla adentro Balón parado Jugadita Se avecina Al medio Chaco ¿Qué hiciste Chaco? ¡Qué golazo! Media chalaca Aloy Braymovic De parte del hombre The Toxic Primera división PS4 Golden Alpha Con el esférico Coquezinho Silva Al medio La al 10 Saca el disparo Al primer palo Bombazo El movimiento Que deja Pagando al defensa Y lo demás Es historia Picantico Por derecha X-Vision En corto Nuevamente El picante Haciendo la pausa Hacia atrás Dichon Caracoleando Buscando por donde En cara Bicicleta Entra en el área El ball roll No lo pueden detener 1 2 3 4 Sécalo ¡Qué golazo! Despeje defensivo Descupa a Spendats En el área Franco Como la pica ¡Entre dos! ¡Gol! ¡Aza! Talento innato De este jugador ¡Qué calidad! ¡Señores! Lastimosamente Hemos llegado Al final del programa Esperamos Que sea De su total agrado Recuerda Seguirnos En todas nuestras Redes sociales Como LFV Panamá Júdense Y nos vemos La próxima semana Watcha Subtown Watcha Watcha Shoot Watcha ¡Ex Watcha Watcha Up Watcha ¡Suscríbete al canal!